Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una cinta en tus cabellos, una cinta en tus cabellos, una cinta en tus cabellos, una cinta en tus sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueña. Como, como, ¿de saber? Y mi amor, que nunca de tu luz, te importa de tu luz, la gente te importa. Como, ¿de saber? Y mi amor, que en busca de tu luz, te importa de tu luz, te importa de tu luz, te importa. ¿De saber? Que al ser me hizo llorar, yo sé que en el canal, la mía la solará, su cara que me da. Que queda algo bien clarito, loco. El que no salta, el que no salta no es argentino, che. Y los huevos, y los huevos, gente. Y los huevos, y los huevos, te importa.